Hola, soy Paula Pérez, médica de ECO, y hoy quiero invitarte a que veas tu cuerpo de una manera integral, a que te levantes cada día con vitalidad y con salud, y que no pienses más en la enfermedad. A veces necesitas más una inspiración y unas herramientas para que te centres más en ti. Y hoy quiero hablarte del estrés, esta palabra que a veces nos agobia tanto y que hace que nuestro cuerpo enferme. Quiero contarte de los mecanismos, de las fuentes, de cómo se produce y cómo manejarlo, y darte algunas recomendaciones para que cada día nos relajemos un poco más. Me he dado cuenta en la consulta que no es el estrés el que nos agobia, es básicamente esa falta de conciencia frente a la relajación. A veces pensamos que no nos merecemos relajarnos, y principalmente cuando somos mamás, amas de casa, tenemos un esposo, estamos pendientes de nuestro trabajo. Y es allí cuando llegamos a nuestra casa y nos hace falta tomar simplemente unos minutos para relajarnos, para centrarnos, para irnos a tomar un baño de agua tibia, tomarnos una sopa caliente. El estrés es una palabra derivada del latín que significa apretar, y es así como nos sentimos cuando estamos estresados. Al principio se empezó a hablar en el siglo XVIII de E, y posteriormente en el siglo XX el Dr. Sale volvió a retomar esta palabra, y empezó a detectar que en los pacientes que estaban enfermos tenían algún tipo de síntomas, como dolores de cabeza, pérdida de peso, fatiga, y descubrió que el estrés tenía una influencia en nuestro cuerpo. Y empezó a escribir un compendio que lo sacó en 1960, hablándonos de todos los efectos que causa el estrés en nosotros. ¿Cómo se produce el estrés? Tú tienes, todos tenemos, un sistema nervioso central, y ese sistema nervioso central se divide en simpático y en parasimpático. El simpático es el sistema nervioso que nos va a permitir defendernos de todas las amenazas externas que tenemos en nuestro cuerpo. Y el sistema nervioso parasimpático es el que nos va a permitir relajarnos. El sistema nervioso simpático, vamos a hablar de él en este momento, porque es el que nos defiende acerca de algo que el cuerpo perciba como una reacción de amenaza, una situación de amenaza. Y es ahí cuando llega esa situación, el hipotálamo y la hipófisis, que son unas glándulas que tienes en tu cerebro, empiezan a producir unos neurotransmisores o sustancias que se comunican con tus glándulas suprarrenales que están ubicadas encima de tus riñones. Estas glándulas empiezan a producir dos sustancias, cortisol y adrenalina. Sustancias que van a hacer y causar en tu cuerpo que empiece taquicardia y se te suba la presión. ¿Para qué? Para hacer que se lleve más sangre a los brazos y a las piernas para salir corriendo. Definitivamente el cuerpo percibe cualquier situación de amenaza como si fuera un tigre que te estuviera persiguiendo. Así que sale corriendo. También deja el estómago y todas las vísceras y el cerebro con la mínima cantidad de sangre que pudiera tener. ¿Para qué? Para hacer que toda la sangre se vaya entonces para piernas y brazos. Después de esto, el cuerpo tendería a relajarse y la mayoría de veces se convierte en algo crónico. Nos quedamos ahí. El sistema parasimpático es el sistema que se encarga de devolvernos la tranquilidad y la relajación después de un momento de estrés. Vuelve la sangre otra vez a las vísceras y al cerebro para que pensemos y para que volvamos a la digestión y a todo el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. El sistema nervioso parasimpático, en vez de tomar la adrenalina y el cortisol como sus principales neurotransmisores, toma de la acetilcolina. Y es así como empieza a activar todo el cuerpo, lo relaja y olvida todo esto que ya pasó. Por ejemplo, en los animales sucede de una forma muy natural y muy fisiológica. Está el ciervo pastando, ve que viene un león, el león empieza a corretearlo para podérselo comer y atacarlo y básicamente el ciervo se da cuenta que el león se distrajo con una jirafa. Este ciervo vuelve a su estado natural de pastar. El león queda con su jirafa. Pero en la vida real, nosotros, por ejemplo, si tenemos una situación de estrés, vamos por una calle caminando y hay alguien que nos puede atacar o amenazar, pasamos ese momento y volvemos a nuestra casa y nuestro estrés continúa. No volvemos a activar ese momento de la relajación. Ahí es cuando nosotros tenemos un trauma y se va prolongando en el tiempo. No queremos ni siquiera pasar por esa calle donde pasó esa situación. Esto es habitual en nosotros y también es fisiológico. Lo que tenemos que activar de una manera consciente es nuestro sistema parasimpático. Hay cuatro fuentes de producción del estrés. La primera son las emociones. El miedo es la principal, la ira, el resentimiento. Y aquí te hago un llamado para que empieces a trabajar en tu interior en esas emociones y seas consciente del perdón en ellas. La segunda forma de producción del estrés son los químicos. Químicos como la falta de hidratación. Toma agua. ¿Cuánto? Lo necesario para que veas que tu orina se aclara en el día. Segundo, los fertilizantes. Procura comprar cada día más orgánico. Los mercaditos de los sábados o los domingos en nuestra cuadra. Van a hacer que consigas alimentos mucho más sanos y naturales. También algunos químicos que le ponen a nuestro maquillaje, a las cremas que aplicamos en nuestro cuerpo o el champú que utilizamos para nuestro pelo. Otro de los estresores o de las causas del estrés son causas estructurales. Por ejemplo, cuando te excedes en el ejercicio o cuando eres sedentario y cuando estás en un momento de obesidad de tu cuerpo. El cuarto son las causas infecciosas. Dentro de ellas tenemos las gripas recurrentes que son principalmente por virus o bacterias, parásitos, hongos. También causan estrés en nuestro cuerpo. Sé consciente que cuando tu sistema nervioso simpático, que es el del estrés, permanece activo por mucho tiempo y el sistema parasimpático, que es el de la relajación, no se activa, empiezas a tener enfermedades. Tu sistema inmune decae, te vas a sentir cansada o cansado, vas a tener falta de sueño, tu deseo sexual va a empezar a decaer y eso también te va a estresar. Tu sistema metabólico empieza a alterarse, tu azúcar se sube porque vas a necesitar mucha más energía. Igualmente vas a alterar el ácido úrico, los triglicéridos y el colesterol. Y va a ser un doble estrés. Así que no te pierdas nuestro próximo video porque ahí vamos a tener muchas recomendaciones acerca de cómo manejar el estrés. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta a este video y compartir nuestro contenido. Y déjanos en los comentarios los temas de los videos que te gustaría ver. Muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.